¿Esa es la firma de Pachico? Sí. ¿Sí? ¿Por qué te la tatuaste? Porque lo que Toni presentó para Peñarol, no tiene nombre, es como que... Vos decís Toni, Peñarol. Y estaba ahí, y un día llegué tarde a lo hice, y dije, madre, mamá, vamos al Zoromo. Y está, y vinimos y no pudimos pasar. Y está, el primer jugador que salió fue Darío Rodríguez, ¿no? Y el último fue Toni. Yo dejé a Toni y le digo, firme la camiseta, Toni. ¿Por qué, Toni? Entonces me firmé la camiseta, y miro a mi madre y le digo, no, el Toni, lo que no está para mí. Es como que él se lesionó, viste, la quebradura, y... El estadio era como que ya no canté más, no, estaba apagado. Y llegué a mi casa y me puse a llorar, que es como que, no sé, era como que me dolía a mí por él. ¿Llamalo? Entonces, está, agarré así, y le dije, está, firme el brazo a Toni, que me va a tatuar, y me dice, ¿estás seguro? Y le digo, sí, sí, por vos, Toni, y hago lo que sea. Ahí está, me agarró así, y me firmó y estaba, y fui a tatuarme. ¿Te firmó el brazo y te tatuaste lo que él te firmó? Sí. ¿Cuándo fue eso? El viernes. ¿El viernes? Sí. ¿Ya? Bien, y qué, ahora que lo saludaste, qué significó ese momento? Bueno, lo veo es como que tengo en el final, pero como no me salen las lágrimas, como que, no sé, es raro. ¿Es un ídolo? Sí, más polígrafes, un proceso. Un proceso.